Mi cocina. Hola, 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 ¿me escuchan? Buen día, Rodrigo. Hola, buen día, buen día, buen día, Luchi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estábamos? Ya estamos acá, presto para hacer esta receta. Súper fácil. Así que, ¿qué tenemos que tener? Arroz de frío, vamos a decirlo así. Arroz reciclado. Exactamente, ese arroz que te sobró. Es más, si vos querés hacer esta receta, te recomiendo hacer, hervir el arroz hoy y dejarlo reposar en la heladera para el día siguiente. Y vas a tener un arroz frito espectacular con estas verduritas, como te voy a mostrar ahora. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Locote rojo. Sí. Podemos también poner un poquito de locote verde, si queremos. Zanahoria, cebolla, zucchini, berenjena. El secreto acá, Luchi, es pecar bien chiquitito. Qué paciencia, Rodrigo. Bien chiquitito, bien chiquitito. Sí. Te va a tomar unos minutos, pero es igual, si no tenés, si no podés ser chiquito así. ¿Y si no sabés picar así? Ahí, hoy día ya hay como si seas picadora. Ah, ok. Sí, máquinas picadoras. Bueno, y también obviamente vamos a cocinar, vamos a agregarle, vamos a enriquecer esta receta con los mejores huevos de huevos San Carlos. Por supuesto. Y también vamos al último, al final, le vamos a poner un poquitito de salsa de soja. Bueno. Bien, entonces, ¿por dónde tengo que empezar? Tengo que empezar por una sartén bien caliente, ¿sí? Donde voy a dejar que caliente bien, porque esto es todo rápido. Sí, mientras que va calentando nuestra sartén, yo ya voy a ir cascando aquí los huevitos, ¿sí? Sí, aquí. Son cuatro. Voy a poner... Sí, son cuatro. Voy a calcular un huevito por persona, más o menos. Bueno. Esto va en una especie de huevo revuelto, ¿sí? Va bien cortadito. Y vamos a mezclar todo después con el arroz, ¿sí? Ahí ya está. Perfecto. Y ahí. Mezclamos bien. Rompemos, rompemos ligue del huevo. Ahí, tú, 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 tú. Ahí vamos. También a unas personas, ¿sí? Que va a ser lucho y le ponen jengibre. ¿En serio? Jengibre es muy rico. ¿Para qué? Más que para enriquecer, ¿verdad? Da mucha frescura. Sabor, exactamente. Y también aceite de sésamo. Ah, sí. O sea que también puede... Es válido si quieren hacerlo. Bien. Bueno, rompemos ligue. ¿Y brotes de soja también se le ponen? Brotes de soja siempre al final. Ah. Al final del brote de soja para que al cerrar nuestra cocción ya haya prácticamente fuera del fuego, ¿sí? Bueno, acá agregamos en nuestra sartén un hilito de aceite, que en este caso es aceite neutro, ¿sí? Y acá va a ir todo rapidito, rapidito, Luchi, porque, como les digo, no lleva mucho tiempo, ¿sí? Y más que nada por el corte. Sí. O sea, cuanto más pequeñito... Mejor. Más tarde, más rápido, perdón, va a estar nuestro sofrito de verduras. Fíjate cómo ya automáticamente ya va tomando temperatura nuestra sartén. Y ahí nomás ya le voy agregando lo que sería el locote. Sí. ¿Sí? Locote rojo, bien picadito. Y como siempre se dice en los salteados, siempre de lo más rígido a lo más blando. O sea, la zanahoria primero, porque es lo más rígido, después le sigue el locote, después le sigue la cebolla. Morada en este caso. Morada en este caso, exactamente. Atenta, Luchi. ¿Vos le pones jamón o pollo o carne? Hay algunos que le ponen como proteína un poquitito también del jamón cocido, ¿sí? Sí. O también tiritas de pollo. Pero en este caso voy a hacer bien... De verduras. De verduras, ¿sí? Tipo vegetariano sería. Y acá, cuando ya empiezo a oler, ¿se huele la cebolla? Bueno, ahí en ese punto ya le agrego ya el zucchini también ya y la berenjena. De esta forma. Sí, voy perfumando todo. Ahí. Y ya voy a ir teniendo nuestro salteado. Esto es súper práctico, rápido y sobre todas las cosas con muchos aromas, ¿sí? Mucho sabor. Mucho sabor. Para mí no es arroz frito sin salsa de soja. Exactamente. Sí o sí. Eso va ahí al final. Sí. Bien. Ahí. Cuando ya tenemos medio traslúcidas las verduritas, voy a agregarle un poquito más ahí de aceite. Voy a traer hacia un costadito mis verduras. Ahí. Papá, papá, papá. Y ahí voy a dejar acá un ratito. Voy a verter acá mis huevitos. Huevo revuelto. Una especie de huevo revuelto. Ahí. Y voy a ir rompiendo o quebrando todo el huevito. Así, rapidito, rapidito. Tu, 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 tu. Para que quede medio en tiritas o especie de coagulado el huevo, ¿sí? Ahí va. Papá, papá, pam. Ahí va. Al máximo mi sartén. Y perfecto. Podemos sazonar, claro que sí. Podemos usar un poco de cebolla en polvo, ajo en polvo, todo lo que sea. También podemos usar la cebolla, es decir, el ajo entero. Bien, entero, bien picadito. Ahora, si no te quieres quedar con olores en la mano, ya sabes, haz con polvo. Bueno, ahí ya cuando va coagulando. Mezclamos. Mezclamos bien. Y acá va el arroz. Frío. Frío. El arroz frío. Ahí va. Arroz frío. Y vamos mezclando todo esto así. Ahí va. Qué rico. Aroma. Mucho color. Ahí, boom. Y este es el arroz. Obviamente que esto es mejor hacer en un wok. Esos que son más cerraditos, que levantan más temperatura. Pero te digo que de igual manera vamos a tener un rico arroz tipo frito. Y ahí, cuando ya está terminando, cuando ya el hueito coaguló todo, un poquito de... Soja. Salza de soja. Salza de soja. Ahí. Y ya va a tener ese colorcito característico del arroz frito y suelto. Qué rico. Bueno, y así, Luchi. Es espectacular. Facilísimo. Pocos ingredientes. Pocos ingredientes. Receta nutritiva, muchas verduras. Muchas recetas. Carbohidratos. Así mismo. Pues vamos a acompañar con un pollito. O esa carne con cebollita de verdeo, por ejemplo. Esa carne. O ponerme un cerdito agridulce. Sí. Rayito primavera. Rayito primavera. Ya, ya quiero comer más cosas. Sí, yo te mantojo. Por tu culpa. Bien. Y para cerrar, Luchi, ahí vamos a... Nuestra deco. Sacar ya el fuego y le agregamos un poquito de cebollita de verdeo, bien finamente picada. Ahí, pum. Y listo, Luchi. Bueno. Bueno, ya nuestro arroz tipo oriental. Nuestro arroz frito. Y hoy estuvimos cocinando con los huevos San Carlos, los protagonistas de nuestra cocina. Todos los días, porque sabemos que los preferimos distintos. Pueden ser cocidos, fritos, revueltos, pasados por agua. O hicimos como un omelete. Exactamente. Huevo revuelto. Como huevo revuelto. Rompimos ligue del huevo. Sí. Sí, pueden ser también pasados por agua. Todos los preferimos distintos. Así es. Pero lo que se mantiene es la calidad y frescura de un buen huevo. Por eso, desde Huevos San Carlos cuidamos cada detalle para llevarte los más exquisitos huevos. Huevos San Carlos son más naturales. ¿Qué tal? Ah, mirá, vamos a probar tu comida, Rodri. ¿Por qué? No, siempre pruebo. ¿Y ya estás? Hoy siempre pruebo por la sal, como está. ¿Qué tal? A mí siempre me dicen que le pongo poca sal, me dicen. Entonces le voy a poner un poquito más de sal. Por el tema de la salsa de soja, nada más quería probar. Claro, porque la soja tiene mucho sodio. Así mismo. No hay que abusar. Todo equilibrado. Tenés un tenedorcito de lucha ahí a mano y próbalo. Dios mío, hoy yo probé todo. Sí, pescadito, chipa. Pescado, arroz frito. Proba, ¿qué tal? Este programa está. Proba, a ver, a ver, y decime qué tal. Ahí va. Pocas salas de soja. Pocas salas de soja, suavecito. Está ariquísimo. Sí. Brickísimo. Entonces, después vamos a presentar en un platito. Vamos a poner una compotera, vamos a hacer una clásica presentación de arroz frito. Espectacular, bueno. Y yo te quiero hablar de Mickey porque usamos todos los días los condimentos, porque ya son más de 54 años de experiencia en el mundo de las especias, las sales, los condimentos, los farinacios, la línea de repostería, la merienda y muchísimo más. Mickey ha dejado su huella en cada plato delicioso que probamos. Mickey, protagonistas de tu cocina, con la obligación de ser buenos. Listo, Luchy. Listo, Luchy. Listo. Hoy no usamos nuestra cebolla ni nuestro ajo en polvo. Hoy no usamos porque ya le dimos mucho sabor con las verduras. Sí. Y después, Luchy, mira, ya le tiro toda la idea de una, así, un poco en una compota. En un bolsito. Un bolsito. Ahí. Bien, 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 bien. Ahí. Está muy rico. Tiene mucho sabor. Y dice que el arroz está bien sueltito también. Sí. Sí. Ahí va. Ahí, el secreto, como les dije, es un arroz amanecido, frío y luego a la sartén. Ah, miren esto, ahí está. Y ahí vamos a tener nuestro. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va, despacito. Chan, 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 chan. Ahí está nuestro arroz frito, listo para la presentación. Qué lindo se ve. Podemos poner, hacer un salteado de carne. Nunca se me ocurrió hacer eso, por ejemplo, cuando como arroz. Tan fácil, ¿verdad? Sí. Parece. ¿Qué iba a hacer yo? Es creatividad. A ver, ahora, ¿qué lo vas a hacer? Lo vas a hacer. ¿Quieres hacer? Sí. Bien. Te doy acá el... Quiero ver si es tan fácil. Ahí. Anda cargando ya. Ahí. A ver. ¿No está caliente? No, no. Por las dudas, te vas a hacer tu plato de base. Bueno. A ver. Ahí. Eso. Paciencia. Quiero ver nomás si sale para que la gente entienda. Acordate de presionarle un poquitito porque el arroz se ve bien compacto. Claro, porque seguro dicen, solo a Rodri le sale porque es ché. Ahora vamos a comprobar en vivo y en directo si cualquiera lo puede hacer. Vamos. Dale, que se puede. Ayer pues me dijeron que yo me remangué en mi camper y no hice nada. Hoy voy a hacer algo. Claro. Ahí está bien ya, Luchi. Luchi quiere sacar todo. No quiere sacar nada. Claro, Rodri. No hay que despediciar. Ahí va. Voy a sacarte la sartén de acá. Pero no está lleno como el tuyo. No, pero mira. Presionarle bien. Eso. Eso. Presionarle bien. Ahí. Tú, 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 tú. No es lo mismo porque, aviso, ya estoy abriendo el paraguas, porque el otro bol estaba lleno. Claro, claro, claro. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Le tapamos. Ahí va. Taparle así y le das vuelta. De vuelta. Mientras que Luchi va haciendo malabarismo ahí. Tres, dos, uno, pum. Guarda que está caliente ahí, Luchi. Ahí está. Espera. A la dos y a la... ¡Guau! El aplauso, el aplauso, el aplauso. Eso. Espectacular. Espectacular. Esta es una presentación genial. Queda mucho más gourmet. Si por ahí tenés invitados, le tirás ollita de verdeo. Ahí está. Listo. Bueno, vayamos a la receta para que puedan anotar todos los detalles de este platazo hermoso, divino, para preparar un arrocito al estilo oriental. Así dijo. Tenemos la receta en pantalla. Necesitas pocos ingredientes, verduras, arroz y listo. 200 gramos de arroz hervido, tres huevos San Carlos, medio locote verde, medio locote rojo, media cebolla, medio zucchini, media berenjena, una zanahoria, un mazo de cebollita de verdeo, 50 cc de salsa de soja y sal y pimienta a gusto. Así mismo. Bueno, acá están los dos platos terminados. Ahí está. Mirá, no hay diferencia. Uno más chico y uno más grande nomás, pero después la presentación, excelente, Luchi. Espectacular. Así que aquí ya tienen una opción para recibir a sus invitados, para malcriar a sus familiares, a sus amigos, lo que usted desee. Ahí está. Muy bien, Luchi. Bueno.